Bienvenidos a este nuevo video, hoy les voy a hablar del nanocrédito de David Plata, mi experiencia con él y por qué casi me hacen llorar, así que vamos con el video. Un día yo estaba súper feliz de la vida y me llegó un mensaje de David Plata exactamente, que me decía, tienes un nanocrédito preaprobado, yo esa fue la primera vez que supe del bendito y reverendo nanocrédito, pues yo, bueno, gracias, lo ignoré por completo, después me llegó la notificación de la aplicación David Plata ofreciéndome el nanocrédito y yo, bueno, gracias. Y por último me salió el banner dentro de la aplicación David Plata. Ahí ya no hubo bueno gracias porque sí como que dije, no saben qué, esto me podría servir como para coger cancha, historial crediticio, pidámoslo y lo pagamos a un mes después. Pues no, no fue así. A ver, y lo raro lo empecé a notar al momento de solicitar el crédito. Me dieron los datos básicos, cómo se iban a pagar las cuotas, la tasa de interés, que es más, acá la tengo, está al 45.03%, porque este es un tipo de microcrédito y tienen el permiso para estar operando a esa tasa de interés. Aparte, el precio del seguro es de 7.500 pesos, aproximadamente por un millón de pesos, porque varía dependiendo del monto prestado. También me dijeron que las cuotas se daban el día 30, en mi caso, y que me iban a descontar el dinero de la cuenta automáticamente, que yo no tenía que hacer nada. Yo dije, bueno, digámosle que sí, traté de cambiar las cuotas, porque estaba un millón a doce cuotas, no pude cambiar las cuotas. Por más que ponía, el sistema no me dejaba alterar las cuotas, cerré la aplicación, la volví a abrir y no. Entonces yo dije, ¿saben qué? Después las altero. Después voy a cambiar las cuotas, le di en solicitar, me desembolsaron el crédito y todo rastro de ese nanocrédito se desapareció. La notificación ya no me salía. Buscaba en las configuraciones de la aplicación y no me salía absolutamente nada de nanocrédito. Entonces, automáticamente, Teto entró en pánico, porque había pedido un miserable millón de pesos a doce meses. Con una tasa de interés del cuarenta y cinco y pegué el porciento. O sea, tenía todo para estar muy feliz. Así que me voy al chat de la vivienda. Le digo a la chica, oye, pasó esto y no sé cómo abonarle al capital. ¿Cómo se hace? ¿Dónde se paga? La chica me dijo, no, se tiene que pagar como tú lo pactaste. Y yo, ¿cómo así? O sea, literal, ese día se me hicieron las entradas que tengo acá. ¿Oyeron? Yo no sabía qué hacer. Yo dije, marica, voy a estar un año pagando un miserable crédito de un millón. Y después yo dije, no, marica, eso no puede ser. O sea, debería ser como ilegal o algo. Así que, nada, cerré. Abrí con otro asesor. Y eso, el chat de David Plata que uno pide hablar con un asesor y nunca te habla nadie. Y tienes que volver a empezar el proceso. Me tuve que aguantar como seis veces eso. Volví a hablar y me dijo, no, puedes hacerlo con el número del nanocrédito. Puedes ir a una oficina a pagarlo. Y yo, uff, ahí me volvió el alma al cuerpo. Eso le pasó a un amigo que se llama Luigi. Le pasó exactamente lo mismo. Él no sabía cómo pagar ese maldito crédito. Entonces, simplemente en el chat pidió el número del nanocrédito. Se lo dieron, fue al banco y pagó. Acá les estoy dejando el recibo. Bueno, si lo encuentro, si no, les voy a dejar un flor. Entonces, listo. Ya me vino otra vez el alma al cuerpo. Yo decía, bueno, lo voy a pagar. No lo puedo pagar. Porque en esa época a los de la oficina de mi pueblito, de mi tuburio, les dio COVID. Entonces, la oficina duró 20 días cerrada. Una gran experiencia. Yo decía, marico, van a quitar la oficina porque todo lo están quitando en este pueblo. Cerraron, cerró un supermercado. Quitaron el cajero del grupo Aval. Yo dije, no, estos hijueputas se van a ir. Se van a ir, se van a ir. Uy, estos hijueputas se van a ir, marico. Uy, estos hijueputas se van a ir, huevón. Ni por el puto. Entonces, no lo había podido pagar. Pero bueno, decirles que se puede pagar en oficina con el número del nanocrédito. Y pues no tenía tiempo para ir a otros pueblos a pagar ese crédito. Así que yo ya me estaba dando el dolor de que me iban a tener que descontar de David Plata ese dinero. Quien me sigue en este canal sabe que yo soy cliente de la vivienda. Entonces, pues yo no había entrado por esos días a la aplicación. Y cuando entré a la aplicación, encontré el apartado del nanocrédito. El nanocrédito que pedí en David Plata me salió en la aplicación de la vivienda. Yo dije, no mames, desde acá lo puedo pagar. Y efectivamente, pagué un montón. Quedé viviendo como ciento y peguéle mil pesos. Que es más, acá les estoy mostrando cómo lo pagué. Así que si usted es cliente de la vivienda y tiene un nanocrédito activo, puede ir a la aplicación a pagarlo. Y a revisar mejor las características. Cuántos intereses has pagado. Cuánto es el abono de capital. ¿Qué días tienes los cobros por qué pedir el crédito y que se desaparezca toda la información? Bueno, pues, ¿qué les puedo decir, no? Y aparte, esa tasa de interés del 45% Hombre, papá, yo le prestaba un gota a gota, ¿no? ¿Alguien dio gota a gotas? Porque le prestamos reportados. Bueno, en todo caso, les digo que esa fue mi experiencia con el nanocrédito. Espero que eso no les pase a ustedes. Ah, y sí, sí genera reporte en centrales de riesgo. Acá se los estoy mostrando en pantalla. Y nada, a ver, vamos a ver si dejé algo por fuera. Ta, 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 ta. No. Entonces, todo está muy bien. Y esa fue mi experiencia con el nanocrédito de la vivienda. Una cosa religiosa. Casi lloro. Me puse muy feliz. Fue una montaña rusa de emociones. Así que, pues nada. Si les gustó este video, por favor, denle like. Compártanlo. Comentenlo. Mándenselo a su amigo que está engalletado con ese crédito. Porque, Dios mío. Y nada. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.